¡Suscríbete! Marcelina quiere el divorcio para no ver nunca más a su ex. Sin embargo, es su hija Giselle quien tomará la palabra y por fin dirá su padre lo mucho que la ha desilusionado. Muy buenas tardes, se abrió la sesión Doña Marcelina y Doña Giselle y Don Luis, bienvenidos todos. ¿Cuál es su casa? Mi casa es, vengo a divorciarme de acá, del caballero, quiero el divorcio y la casa económica la que tenemos ahí en común, más la pensión alimenticia de la Giselle que todavía es pensión. ¿La cuál fue el último que dijo? De la pensión. De la pensión alimenticia. ¿No está todo apagado? Es que yo sigo estudiando. Yo sigo estudiando. O sea, ¿usted necesita otra la pensión de estudio? No es una necesidad. Es un derecho. Es un derecho y me corresponde. ¿Cuándo se casaron? El 2 de abril de 1980. ¿Y se separaron? El 2001. El 2001. El 2001. De hecho. De hecho. De palabra. Sí. De hecho el 2001. Hijos. Cuatro. Ya sé que hay una. Cuatro hijos. Cuatro hijos. ¿Y qué edad tienen sus hijos? El mayor tiene 42. Ya. Marcelo tiene 41. Ya. Rodrigo tiene 38. Uh-huh. Giselle tiene 27. ¿Quién la acompaña? Sí. Es la que me acompaña. Y usted es la que dice que está estudiando aún. Sí. Y acompañó un certificado de estudio. Sí. Ambos. Porque en el 2018 yo empecé a sacar, o sea, saqué mi enseñanza media. Uh-huh. Empecé a estudiar ahí. Terminé en el 2019. Y ahora el 2021 retomé mi estudio, pero la superior. Enseñanza superior. O sea, habría uno de los hijos, la hija de 27, que es titular del derecho de alimentos aún. Habló de una casa también, señora. Sí, la casa de comida que teníamos, comí los dos acá. La casa la adquirieron durante la vigencia del matrimonio. Entonces, es una casa de la sociedad conyugal. Sí. ¿Y usted qué quiere hacer con esa casa? ¿Quién vive ahí usted? Yo vivo con ella. Ya. Y mi nieto. Bueno, esa casa, él cuando se fue, me dejó viviendo en una media agua. Esa casa, con los años, yo trabajé. Junté plata. Hice mi casa de ladrillo sólido. Y esa la construí yo. Ya. ¿Y usted quiere que se le otorgue esa casa? Sí, sí. La casa de la sociedad conyugal. Ya, caballero, ¿está de acuerdo en divorciarse? Sí, correcto. Está de acuerdo. La pensión de alimentos de su hija, ¿cuál era su cuestionamiento? ¿Perdón? De los alimentos, usted empezó a preguntarle a su hija si ella quería alimentos. ¿Cuál es su cuestionamiento a los alimentos? ¿Actualmente que está estudiando? Sí. Su hija tiene 27 años. Los alimentos se pagan hasta los 21 años, sin excusa alguna. Y se pueden extender hasta los 28 para continuación de estudio. Su hija está estudiando, tiene 27 años, por lo tanto, cae en la hipótesis que contempla la ley y la hace titular del derecho de alimento. No, no hay ningún problema en hacerlo. Usted tiene fijado alimentos por un tribunal y tiene una deuda de alimentos. ¿Por qué señaló que no tenía deuda? ¿De cuándo esa deuda? Esta deuda está a junio del 2021. ¿Desde a...? No, desde no. Hasta esa fecha tiene una deuda de 3.743.344. ¿Ha estado pagando de esa fecha hasta ahora? A ver, me vengo a enterar recién por eso de los estudios. Pero las otras deudas están todas canceladas. Yo creo que sí se tiene que haber enterado antes porque tiene dos retenciones del 10%. Sí. Tres retenciones. Tres retenciones. Y con esas retenciones no alcanzó a pagar ni siquiera el total de la deuda. O sea, tiene fijado los alimentos hace rato y la deuda era bastante mayor. Gracias a los 10% se rebajó esa deuda. Sabe que tiene una deuda entonces. ¿Aparece todo cancelado? No, aparece abonado los 10%. Los 10% suman en total 8 millones y algo. Y usted debía en esa época 12 millones. No, suman en total 11. Bueno, dígale al tribunal que se equivocó y corrija al tribunal. Pero como para mí lo del tribunal es absoluta certeza y lo que usted me dice no, en el tribunal usted debe a un 3.763. ¿Se entiende? Sí, se entiende, claro. La casa, dice la señora. ¿Qué opina de la casa? Hay que ver el abuelo de la casa. ¿A qué se refiere? No sé cuándo se siente la luz de la casa. Al abuelo del terreno que me imagino que fue que compraron en conjunto, pero la señora dice, señaló que la construcción de la casa lo hizo sola. No voy a entrar en polémica, pero no es así, ¿ya? Sí, es así. Es así, ¿tú sabes qué es así? Porque yo recuerdo que mi mamá pedía préstamo en el banco, se encalillaba por ella misma, por sí sola, y ella construyó la casa que hay ahora. La casa estaba de un piso y usted la construyó de dos. Era una caseta. Era una caseta con piso de madera, con tabla y todo eso. O sea, el mayor valor que tiene la casa hoy se debe a la inversión que hizo la señora en la casa. Sí. Yo diría que no, porque la casa se construyó de material firme. Ahí está la casa. Mírala cómo está. Mira cómo está ahora. Pues mira cómo está. ¿Y eso estáis peleando tú ahora? Esa es la casa actual. Sí, la casa que usted dejó hace 21 años. Ahí está construida. Está construida. Y todavía falta. Usted dejó aparentemente una casa de construcción liviana, de madera, y hoy es una casa de material firme. Todo lo que se muestra, todo lo que se muestra. Esa es la casa que tengo ahora. El primer piso estaba hecho. Esa es la casa que tengo ahora por mi esfuerzo. Ahora, lo que ella dice, no sé si sacó prestado en el banco, no sé, pero se construyó el segundo piso. A ver, papá, a ver. De verdad, para. Porque tú sabés que mi mamá se sacó la mugre por todos nosotros. Porque tú, y te lo digo a ti, porque tú no tuviste el valor de estar con nosotros. Tú dejaste a mi mamá sola. Me dejaste con cuatro. Tenías vida paralela con otra mujer. O más de alguna, más de una. Ah, ya. Tengo tres hermanas, tengo tres hermanas por fuera. Entonces, yo encuentro... ¿Son antes de? ¿Antes del matrimonio? No, no. No. ¿Claudia, antes del matrimonio? No, no, no. No es así. No es así. Pues fue mucho antes, antes que los casáramos. Acuérdate. Antes que los casáramos. Antes del matrimonio son los dos hijos. No. ¿Qué edad tienen sus otros dos hijos? El otro tiene, la mayor tiene 50, estaba los 50. Es mucho mayor que el de 40 y fracciones. ¿Y la otra? 18. ¿Tú estás diciendo a la Claudia? Señor, ¿y a qué edad fue papá usted entonces? A los 17. ¿Entonces es posible que tenga 50 años su hija? La clave es un año mayor que el de Guillermo. Ya, pues. Pero si él no se sabe ni siquiera la fecha de cumpleaños de nosotros, la edad de nosotros, nada. No, si tiene que ver. ¿Tiene que ver eso? Sí, tiene que ver. Que tú me estás diciendo que fueron antes de. Oiga, usted, usted, cuando nosotros recién nos conocemos, ¿te acuerdas o no? Ya. Cuando yo estuve embarazada de Guillermo, después tú recién, después de los cuatro meses, me dijiste que tenía otra pareja. Y tenía ella la Claudia. ¿Te acuerdas, no? Pero eso viene al caso. Oye, la Claudia tiene 23 años. 43 años. Sí, viene al caso. Sí, viene al caso. ¿Cuánto tiene 23 años la Claudia? Porque es un año mayor que Guillermo. ¿Cómo no te voy a acordar la fecha de nacimiento de tu hija? De la mayor. ¿La mayor? No, no recuerdo. La mayor tiene 43 años. Pero eso no es del matrimonio, es fuera del matrimonio. ¿Y el siguiente que tiene? 42. Un año más que... Ah, la misma edad que su hijo mayor. Fue paralelo. Sí, por eso él tenía una vida paralela. O sea, tuvo un hijo antes de casarse y después tuvo dos hijos casados. Uno con usted y otro con otra señora. Sí, sí. No, eso sí. No, 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 no. Cuando ellos... Bueno, mi papá tenía ya una hija mayor que mi hermano mayor. Y después él ya tuvieron... En el matrimonio somos cuatro hermanos, después se fue y tuvo otra hija. Pero ya... Pero después de la separación, la hija. Después de la separación y antes del casamiento con la hija mayor. Pero tú andabas con la señora... ¿Por qué dices antes de la separación? Andabas con mi mamá y muerto. Tú siempre las tuviste. ¿Y por qué tiene fijada pensión de alimentos solo por usted? ¿Los otros hijos pagó alguna vez pensión? Porque yo tenía que la demandaba por Rodrigo y por ella. Yo la demandé por ella nomás porque yo no sabía que tenía que demandarlo por Rodrigo. Yo la demandé por ella porque ella tenía seis años cuando él se fue. O sea, con el hijo que la sigue a ella, anterior a ella, nunca recibió pensión alimentación. O sea, entonces yo lo busqué, lo buscaba para... Como le dijeron yo, cuando yo te mandé a él, yo le pedí la dirección donde vivía porque jamás le encontré la dirección de él. Hasta que un día fui a la casa de la mamá de él, le pregunté dónde vivía, la señora me dijo yo no tengo ni idea donde vivía el Lucio, porque el Lucio le dicen a él. Pero igual yo iba a su casa. Y nunca había la situación de cuando yo le mandé. O sea, desde que se fue de la casa en el año 2001, ¿no volvió a ver a los hijos? ¿No tuvo relación con los hijos? No tuvo contacto con los niños, ninguno. Igual teníamos contacto, sí. Pero con los chicos no. Ah, no, con ellos no, pero conmigo sí. Pero era porque yo le pedí a mi mamá que hablara con mi papá para yo poder verlo. Pero pasa que él le decía a mi mamá que me tuviera lista, supongamos, el día sábado. Que me iba a pasar a buscar y no llegaba. Después yo le decía a mamá, vamos al trabajo, y vamos al trabajo y no estaba. Entonces yo a mi papá lo tenía en un altar. Y ya después con las cosas que yo supe más adelante y ahora que soy más adulta, se me cayó totalmente. ¿Qué cosas supo? Que engañaba a mi mamá, que tenía hermanos por fuera. Entonces el otro día ellos hablaron por el tema de que íbamos a venir acá y él dijo que a nosotros no había enseñado valores. Pero a mí me enseñó valores de mentir, valores de engaño. Eso me enseñó él. Porque salía cuando ella salía con él. ¿Cuándo él salía con ella? No, es que ya yo no soy una niña, papá. Yo ya crecí. No, si no, voy a hacer comentarios de lo que usted... Es que yo ya crecí. Es que a ti no te gusta que te diga la verdad, por eso yo ya me amanté, yo ya no quiero que tú le veas la cara a mi mamá. Este por ciento de lo que usted está diciendo puede ser algo de verdad, pero el resto no. Oye, cuando ya... A ver, ¿qué es lo que no es? No, sí... Pero dime qué es lo que no es, porque así hay que arreglamos el tema del tiro. Está inventando. No estoy inventando. No estoy inventando. No invento nada. No, sí, no. No invento nada. Dime tú, ¿con quién salía cuando la hacía inventir a ella? Cuando el señor le diga a tu mamá ¿para dónde vamos? No le diga a tu mamá con quién salimos. ¿Está acuerda o no? Ah, ya. Por favor. Es con la pareja actual que tiene ahora, porque es su amante. Creo que no voy a hacer comentarios de eso, yo. No, no. Es su amante, no se puede decir otra cosa. Me imagino, tiene re poco como defenderse. No, no, no es defender porque... No es verdad lo que está diciendo. No es verdad. Puede que los hechos narrados... Puede que los hechos narrados no sean verídicos, como usted señala. Puede que sí. Son hechos, señor. Son hechos. Son hechos en los comentarios que hace, no son hechos. Bueno, en otras palabras. Puede que la historia, ahí se me entendió, que cuenta la señorita, no sea real. Puede ser. Pero sí hay algo que usted no puede poner en duda, que son las emociones que ella dice tener respecto a usted. Principalmente, y me refiero específicamente, cuando ella señala que usted le enseñó cosas como mentir, engañar, amenazar. Esas son emociones. Y no creer en las emociones de sus hijos, me parece una arrogancia impresentable. Sí, pero eso también es mentira. ¿Cómo va a ser mentira lo que ella siente, señor? Sí, sí, se lo digo. Ah, lo que siente una persona, usted sabe si es verídico o real. Entonces, yo puedo decir si usted siente algo, decir si es real o no lo que usted siente. Yo digo las cosas o las siento cuando se hacen. Ah, pero lo que usted siente es correcto. Lo que sienten otros va a depender de que usted le dé autorización de que sienta. Sí, pero también se inventan las cosas. ¿Qué pasa en el psicólogo, Marisol Sagredo? Yo creo que ya es impresentable y asombra que alguien cuestione lo que otra persona siente. Que alguien diga, ¿qué vas a sentir miedo tú si yo sé si tú sientes miedo o no? O yo sé si tú estás enamorado o no. O yo sé si tú me quieres o no. Yo sé mejor que tú. Y eso es impresentable. Pero que sea un padre es de una arrogancia y de una falta de empatía tremenda, que es incompatible con las características de la paternidad o la maternidad. Acá lo que se está haciendo, nosotros los psicólogos lo vemos como proyección. Está proyectando en el otro lo que yo no puedo hacer. Y lo que tú estás proyectando es exactamente lo que tú sientes. Cero apego, cero sentimiento, cero sensaciones hacia tu hija. No le has hablado con cariño en todo este rato. Incluso cuando nosotros conversamos en privado, en ningún minuto pudiste hablarme de tu hija. Me hablaste de la niña. Incluso cuando te pregunté su fecha de nacimiento, ¿recuerdas lo que me dijiste? Sí. ¿Qué me dijiste? No, ¿verdad? No. ¿Y de tu hijo anterior? ¿La fecha de nacimiento me la dijiste? No. A mí me llamó la atención también el trato de la niña. Y la hija respondió, la felicito. Muy bien, ya no soy una niña. Él trató de insinuar que todo lo que decía la señorita Giselle era influenciado por la madre o manipulado por la madre, olvidando y olvidando que su hija tiene ya 27 años y que tiene pleno uso de sus facultades mentales y es libre de expresarse como ella quiera. Y utiliza ese recurso no solo con Giselle, sino con los demás. Todo lo minimiza siendo la víctima, aun cuando no se nota esa victimización. No la dice, pero cuando dice, por ejemplo, es difícil separarse de la familia cuando tú no hiciste nada. Y eso te hace reacio a las visitas. Textual fue lo que me dijiste. En el fondo estás diciendo, yo no visité nunca a mis hijos porque ellos me obligaron a salir de mi casa. Cuando las visitas hacia los hijos se eligen todos los días cuando uno se levanta y dice, qué rico, voy a ver a mis hijos. Y eso es lo que Giselle te está diciendo, que nunca vio de ti. ¿Es un arma de defensa? ¿Es el negar la realidad y inventarse una realidad paralela? No. Sí, es un mecanismo defensivo para no hacerse cargo. Y de hecho, si lo vemos ahora, no muestras ninguna emoción. Ni siquiera miras a tu hija. ¿Está mirando a usted? Yo no soy la importante. Es ella. Y eso es lo que ella quiere. Y tu hija, no sabes cómo está sufriendo. Ella misma te dijo que tú eras su superhéroe. Y hasta hace poco era su superhéroe. Pero en fantasía. Nunca me pudo decir Giselle cuál era la evidencia para que fuera tu superhéroe. Ninguna vez. Y ahora está viendo la realidad y le duele tanto. Está inserta en este duelo de la fantasía del papá que quiere versus la realidad del papá que tiene. Y le está costando mucho salir de ahí. ¿Nada que agregar? No, nada que agregar. Qué pena por usted. Qué pena por usted que no tenga nada que agregar. Uno espera que las personas cuando van creciendo, cuando se van volviendo adultas, cuando se van acercando a la segunda mitad final de la vida, hagan más introspección, tengan más sentido de autocrítica, sean más valientes para asumir sus errores y para corregirlos. No tener nada que decir, esa displecencia con la que uno observa la emoción de otro y seguir como que nada, yo lo encuentro muy triste. Porque en la vida no se tienen tantas oportunidades como uno cree. Quizás a los veinte, quizás a los veinte, pero de los sesenta, de los cincuenta y tanto para adelante, son cada vez menos las oportunidades que se tienen para repetir una misma historia. Usted tiene a su hija parada al frente, dándole una oportunidad, y usted no tiene nada que decir. Exacto. Uno decide la vida que le toca. Evidentemente, dada la fecha en que se compró la propiedad y dada la fecha en la que usted salió de la casa, la señora fue quien terminó de construir la casa que vimos en las imágenes. ¿Le parecería a usted justo, o le parece justo, que dado ese antecedente importantísimo, que la casa se terminó de construir en los últimos veinte años, si bien se compró, antes que usted se fuera, dentro del matrimonio, una casa, la casa que existe hoy, con el valor que tiene hoy, se terminó de construir durante los últimos veinte años, en cuanto a tiempo en el que usted no vivía en la casa, tiempo en el que usted no pagaba la pensión de alimentos, ¿le parece justo tomar ese resultado final hoy y dividirlo por la mitad? ¿Así como ella se ha expresado o lo ha dicho? Yo creo que sí. No, no, es lo que ella ha expresado, es lo que yo estoy expresando, caballero. Aquí hubo una casa que cuando se compró tenía un valor, pongámosle uno, porque tenía buenas características. Veinte años después, la casa aumenta de valor, porque tiene otras características, porque mejoró la construcción, los espacios. Y ese aumento de valor se debe al esfuerzo y trabajo de una de las partes. ¿A usted le parece justo, entonces, que se divide el precio final hoy en partes iguales? Llegaba a un acuerdo de un 30%. ¿Pero por qué tú querís dinero? El caballero jamás pagó pensión de alimento. Y a ninguno de los cuatro no entregó cariño. ¿Hasta cuándo las mujeres tenemos que seguir aperrando por lo que ustedes no son capaces de responder? ¿Y quería el 50% de la casa? ¿No corresponde, papá? El caballero jamás pagó pensión de alimento. Eso también es mentira, sí. ¿Cómo va a ser mentira lo que ella siente, señor? ¿Sí? Después de los cuatro meses me dijiste que tenía otra pareja. Estás inventando. No estoy inventando. No estoy inventando nada. Es que a ti no te gusta que te diga la verdad. ¿A usted le parece justo, entonces, que se divide el precio final hoy en partes iguales? A mí me llamó la atención también el trato de la niña. Y la hija respondió, la felicito. Muy bien. Ya no soy una niña. Él trató de insinuar que todo lo que decía la señorita Giselle era influenciado por la madre o manipulado por la madre, olvidando y odiando que su hija tiene ya 27 años y que tiene pleno uso de sus facultades mentales y es libre de expresarse como ella quiera. Y utiliza ese recurso no solo con Giselle, sino con los demás. Todo lo minimiza siendo en la víctima, aun cuando no se nota esa victimización. No la dice, pero cuando dice, por ejemplo, es difícil separarse de la familia cuando tú no hiciste nada y eso te hace reacio a las visitas. Textual fue lo que me dijiste. En el fondo estás diciendo, yo no visité nunca a mis hijos porque ellos me obligaron a salir de mi casa. Cuando las visitas hacia los hijos se eligen todos los días cuando uno se levanta y dice, qué rico, voy a ver a mis hijos. Y eso es lo que Giselle te está diciendo, que nunca vio de ti. ¿Es un arma de defensa? ¿Es el negar la realidad y inventarse una realidad paralela? Sí, es un mecanismo defensivo para no hacerse cargo. Y de hecho, si lo vemos ahora, no muestras ninguna emoción. Ni siquiera miras a tu hija. ¿Está mirando a usted? Yo no soy la importante. Es ella. Y eso es lo que ella quiere. Y tu hija, no sabes cómo está sufriendo. Ella misma te dijo que tú eras su superhéroe. Y hasta hace pocos era su superhéroe. Pero en fantasía. Nunca me pudo decir Giselle cuál era la evidencia para que fuera tu superhéroe. Ninguna vez. Y ahora está viendo la realidad y le duele tanto. Está inserta en este duelo de la fantasía del papá que quiere versus la realidad del papá que tiene. Y le está costando mucho salir de ahí. Y le está costando mucho salir de ahí. ¿Nada que agregar? No, nada que agregar. Qué pena por usted. Qué pena por usted que no tenga nada que agregar. Uno espera que las personas cuando van creciendo, cuando se van volviendo adultas, cuando se van acercando a la segunda mitad final de la vida, hagan más introspección, tengan más sentido de autocrítica. Sean más valientes para asumir sus errores y para corregirlos. No tener nada que decir, esa displecencia con la que uno observa la emoción de otro y seguir como que nada, yo lo encuentro muy triste. Porque en la vida no se tienen tantas oportunidades como uno cree. Quizás a los 20. Pero de los 60, de los 50 y tanto para adelante, son cada vez menos las oportunidades que se tienen para repetir una misma historia. Usted tiene a su hija parada al frente, dándole una oportunidad. ¿Y usted no tiene nada que decir? Exactamente. Uno decide la vida que le toca. Evidentemente, dada la fecha en que se compró la propiedad y dada la fecha en la que usted salió de la casa, la señora fue quien terminó de construir la casa que vimos en las imágenes. ¿Le parecería a usted justo o le parece justo que dado ese antecedente importantísimo que la casa se terminó de construir en los últimos 20 años, si bien se compró antes que usted se fuera dentro del matrimonio una casa, la casa que existe hoy con el valor que tiene hoy y se terminó de construir durante los últimos 20 años, en cuanto a tiempo en el que usted no vivía en la casa, tiempo en el que usted no pagaba la pensión de alimentos, ¿le parece justo tomar ese resultado final hoy y dividirlo por la mitad? Así como ella se ha expresado o lo ha dicho, yo creo que sí. No, no es lo que ella ha expresado, es lo que yo estoy expresando, caballero. Aquí hubo una casa que cuando se compró tenía un valor, pongámosle uno, porque tenía buenas características. Veinte años después, la casa aumenta de valor, porque tiene otras características, porque mejoró la construcción, los espacios. Y ese aumento de valor se debe al esfuerzo y trabajo de una de las partes. ¿A usted le parece justo, entonces, que se divide el precio final hoy en partes iguales? Si el aumento de valor no hay ni un solo esfuerzo de parte suya. Lo dejamos al cincuenta y cincuenta. Eso es mitad y mitad, caballero. Sí. Caradura. No es justo en ningún caso. En ningún caso. Caradura porque mi mamá trabajó para tener lo que tiene ahora. Entonces, ¿no es para que tú llegues y vengas a parar bandera y que quede el 50% de la casa? ¿No corresponde, papá? No, si no, es que yo llegue. Es que no corresponde, porque ella se sacó la mugre trabajando. ¿Y cuál cree usted que es lo que corresponde? No sé, piensa, porque tú soy mágico, tú te las has visto, po. Negocia tú, po. Pero, ¿cuál es lo que crees tú que corresponde? Negocia tú, po. Nada, po, que a ti no te corresponde nada. Nada, po. No te corresponde nada de la casa, po. Ni siquiera te corresponde ahora que estamos todos grandes. El cariño de tu hijo, el cariño de tus nietos. Nada, que ni siquiera los conoce. ¿La mitad y mi nietos? Ni siquiera conocía a tus nietos. ¿La mitad menos lo que debe de pensión de alimentos? La mitad de la pensión de alimentos. ¿Es que le queda algo? ¿Cuál es la mitad de la pensión de alimentos, hijo? No, usted debe, hasta junio del año pasado, 3 millones 7, 4 millones. Junio del año pasado. O sea, a estas alturas debe deber unos 3 más. 6, 7 millones. Y la casa está en un avalúo fiscal de 16 millones. La metes serían 8 y 8, que me parece una injusticia tremenda, de un descaro tremendo venir a pedirlo. Hay que tener, hay que tener, pero harta personalidad para decir, mira, esto que yo no construí, esto que yo no puse un peso, yo ni siquiera pagué la pensión, lo construíste sola, criaste a los hijos sola, dame la mitad ahora. Para que sepan quienes lo conocen a quien se enfrentan con usted. Llegaba a un acuerdo un 30%. No, no, no te merecís nada, nada de lo que hay ahí, nada de lo que construyó mi mamá. Entonces no va a llegar a acuerdo, no va a llegar a acuerdo. Pero, ¿por qué tú querís dinero? Señora, usted se casó, te voy a pedir que te quieres, porque creo que tu presencia puede llegar a ser importantísima. Usted se casó en el año 80, ¿cierto? ¿Cómo? Usted se casó en 1980. Sí. A ver, voy a sacar algunas cuentas a la pizarra. Ah, voy a hallar el papel de alimento. Ya sé que se me olviden los alimentos que debe el caballero. Sí, ese ya que dijo usted cuando dije la frase de los alimentos que debe, se lo digo a usted, como lo he dicho, a muchos papitos corazón y a muchos que en este país siguen estando en la casa tranquilos sin pagar la pensión de alimento de sus hijos. ¿Ya, señor? ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el descaro de no hacerse cargo de los hijos? ¿Hasta cuándo el descaro de no pagar la pensión de alimento? ¿Hasta cuándo las mujeres tenemos que seguir aperrando por lo que ustedes no son capaces de responder? Ya, claro que ya. ¡Basta! Estamos hablando. La señora se casó en 1980. Ya después de esto, lamentablemente, señora. Matrimonio. En sociedad conyugal. En 1990 se produce la compra-venta de la casa. Que, tal como vimos en las imágenes, era una casa que tenía un valor muy inferior al que tiene ahora, ya que entre 1990 a 2022, que es donde estamos, hubo mejoras en la casa que aumentaron el valor de esta casa a más del doble del precio que fue comprado. Hoy esta casa tiene un valor comercial o un valor fiscal de 16 millones. Pero ese aumento de valor se debe al trabajo y al esfuerzo de la señora en forma exclusiva. Y además, el caballero jamás pagó pensión de alimento, porque los pagos que tiene de pensión de alimento son gracias a la retención de los 10%. Nunca fue al banco a depositar una pensión de alimento. La pensión de alimento antes de los retiros del 10% estaba en cero. Vergonzoso. ¿Seguro? Sí. Estaban en cero. Nunca depositaste nada. Después de eso... ¿Y la libreta qué dice? Ahí está la libreta. Ahí está la libreta, dice cero. El año 2001... Caradura. Sí, señora, estoy de acuerdo con usted. Bien, Caradura. En el año 2001 se produce la separación de hechos. Sí. Sin embargo, el matrimonio no termina hasta la declaración de divorcio. O sea, se cuenta desde 1980 hasta el minuto en que se produzca el divorcio. Hasta ahí el matrimonio está vigente. El año 2001, con la separación, porque lo puse acá, la señora empieza a trabajar y es cuando empieza a arreglar su casa. Pero entre el año 80 y el año 2001, usted se mantuvo como dueña de casa, cuidando a sus hijos, trabajando en su casa. Del año 80 al año 2001, no hay imposiciones o cotizaciones previsionales. Sí. Y, evidentemente, hay una dedicación al cuidado de los hijos y el hogar común que no recibe ningún aporte de parte del padre. Sí. Hasta recién el año 2019, 2020, cuando se producen las retenciones. Sí. O sea, durante este periodo es absolutamente posible reclamar lo que se conoce como compensación económica. Que es el derecho que le asinte a uno de los cónyuges cuando se ha dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común en desmedro de su realización laboral o profesional. Como lo hizo la señora entre el año 80 y el año 2001. Si la casa cuesta 16 millones y esto lo partiéramos en dos, son 8 millones para cada uno. Sin embargo, el caballero tiene hasta junio del año pasado una deuda cercana a los 4 millones que habría que descontárselos de aquí. Y le quedarían 4 millones. Pero como estamos hablando a junio del 2021, a marzo del 2022 esta deuda debe haber crecido. La pensión es de aproximadamente 85 mil pesos. 85 mil pesos por 7, 8, 9 meses son 5, 765 mil pesos menos. Y como dudo que siga pagando hasta que no esté la declaración de divorcio, seguramente va a haber aún más deuda. Todo esto que usted está haciendo entonces, lo está haciendo por aproximadamente, en el mejor de los casos, 3 millones de pesos. ¿Esa es en la deuda? Que le hagan monitos en su casa, yo ya le expliqué. Yo no sé si valdrá la pena, mi querida Marisol, y perdona que te haya dejado hasta acá, pero tenía la leve esperanza de que esto fuera una postura, de que esto fuera una defensa. Pero no, es realmente una indiferencia y una total indolencia y falta de autocrítica con respecto a la irresponsabilidad que ha tenido este caballero. Yo creo que esta es una oportunidad, Luis, de oro que tienes. Yo estoy tratando de ayudarte a que te contactes con tu hija. Pero tú tienes que ser el que dé el paso y lo único que has hecho durante esta audiencia ha sido alejarte y alejarte y alejarte más. Todavía tienes la chance de hablar con ella, de decirle las cosas que le quieras decir. Es que no lo va a hacer porque él es un hombre orgulloso, con decirle que yo a él lo llamaba para saber cómo estaba, le decía que nos juntáramos porque antes trabajábamos cerca y él iba. De repente ya le decía, papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya. Después lo llamaba por teléfono, sí, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Entonces como que nunca había tiempo, nunca. Y como yo se lo decía a ella de Nantes, que yo a mi papá lo tenía como un superhéroe. Pero después se me cayó, se me cayó, pero muy bajo porque al final, pucha, somos cuatro y a ninguno de los cuatro no entregó cariño. La señora nomás es la que no ha hecho la vida imposible. Ella quiere recuperar la casa, pero yo no reaccioné. Los que eran 130 mil pesos. En ningún momento no hemos hablado de nada, no hemos encontrado nomás. Es lamentable la situación que ocurre con las personas que tienen una dificultad para tener un tacho donde vivir. La señora nomás es la que no ha hecho la vida imposible. Ella quiere recuperar la casa, pero yo no reaccioné. Los que eran 130 mil pesos. En ningún momento no hemos hablado de nadie, no hemos encontrado nomás. Es lamentable la situación que ocurre con las personas que tienen una dificultad para tener un tacho donde vivir. El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es una maleta de 23 kilos. ¿Qué dejarías atrás si tuvieras que cambiar de país? En EASY trabajan 542 personas de diferentes países y todos ellos tuvieron que construir sus hogares desde cero. Por eso sorprendieron a Joe, Jan, Carlos y Alejandra trayéndoles eso que extrañaban. Porque a veces a una casa solo le faltan unos gramos para convertirse en un hogar. Hoy esta casa tiene un valor comercial o un valor fiscal de 16 millones. Pero ese aumento de valor se debe al trabajo y al esfuerzo de la señora en forma exclusiva. Y además el caballero jamás pagó pensión de alimentos. Porque los pagos que tiene de pensión de alimentos son gracias a la retención de los 10%. Nunca fue al banco a depositar una pensión de alimentos. La pensión de alimentos antes de los retiros del 10% estaba en cero. Vergonzoso. ¿Seguro? Sí. ¿Nunca depositaste nada? Después de eso... ¿Y la libreta qué dice? Ahí está la libreta. Ahí está la libreta, dice cero. El año 2001... Caradura. Sí, señora, estoy de acuerdo con usted. Bien, Caradura. Año 2001 se produce la separación de hechos. Sí. Sin embargo, el matrimonio no termina hasta la declaración de divorcio. O sea, se cuenta desde 1980 hasta el minuto en que se produzca el divorcio. Hasta ahí el matrimonio está vigente. El año 2001, con la separación, porque lo puse acá, la señora empieza a trabajar y es cuando empieza a arreglar su casa. Pero entre el año 80 y el año 2001, usted se mantuvo como dueña de casa, cuidando a sus hijos, trabajando en su casa. Del año 80 al año 2001 no hay imposiciones o cotizaciones previsionales. Y evidentemente hay una dedicación al cuidado de los hijos y el hogar común que no recibe ningún aporte de parte del padre. Hasta recién el año 2019, 2020, cuando se producen las retenciones. O sea, durante este periodo es absolutamente posible reclamar lo que se conoce como compensación económica. Que es el derecho que le asinte a uno de los cónyuges, cuando se ha dedicado al cuidado de los hijos y al hogar común, en desmedro de su realización laboral o profesional. Como lo hizo la señora entre el año 80 y el año 2001. Si la casa cuesta 16 millones y esto lo partiéramos en dos, son 8 millones para cada uno. Sin embargo, el caballero tiene hasta junio del año pasado una deuda cercana a los 4 millones, que habría que descontárselos de aquí. Y le quedarían 4 millones. Pero como estamos hablando a junio del 2021, a marzo del 2022, esta deuda debe haber crecido. La pensión es de aproximadamente 85 mil pesos, bastante baja. 85 mil pesos por 7, 8, 9 meses son 5, 765 mil pesos menos. Y como dudo que siga pagando hasta que no esté la declaración de divorcio, seguramente va a haber aún más deuda. Todo esto que usted está haciendo entonces, lo está haciendo por aproximadamente, en el mejor de los casos, 3 millones de pesos. ¿Esa es en la deuda? Que le hagan monitos en su casa, yo ya le expliqué. Yo no sé si valdrá la pena, mi querida Marisol, y perdona que te haya dejado hasta acá, pero tenía la leve esperanza de que esto fuera una postura, de que esto fuera una defensa. Pero no, es realmente una indiferencia y una total indolencia y falta de autocrítica con respecto a la irresponsabilidad que ha tenido este caballero. Yo creo que esta es una oportunidad, Luis, de oro que tienes. Yo estoy tratando de ayudarte a que te contactes con tu hija. Pero tú tienes que ser el que dé el paso. Y lo único que has hecho durante esta audiencia ha sido alejarte y alejarte y alejarte más. Todavía tienes la chance de hablar con ella, de decirle las cosas que le quieras decir. Es que no lo va a hacer porque él es un hombre orgulloso, con decirle que yo a él lo llamaba para saber cómo estaba, le decía que nos juntáramos porque antes trabajábamos cerca y él iba. De repente ya le decía, papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya. Después lo llamaba por teléfono, sí, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Entonces como que nunca había tiempo, nunca. Y como yo se lo decía a ella en delante, que yo a mi papá la tenía como un superhéroe. Pero después se me cayó, se me cayó, pero muy bajo porque al final, pucha, somos cuatro y a ninguno de los cuatro no entregó cariño. Ni siquiera a mi mamá, porque mi mamá siempre la engañaba. Y eso me consta. Yo creo que, fíjese, mi querida Giselle, que hay que separar las cosas. Efectivamente este señor no es santo de mi devoción, yo no lo digo por defenderlo, porque no osaría, no iría contra mis propios pensamientos. Pero la calidad que tenga un padre como pareja o cónyuge de la madre es una cosa, que uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo, pero es un asunto entre ellos. Lo importante es como fue con usted o con sus hermanos. Y esa es una decisión súper personal. Y la que usted tome es la decisión correcta. Porque eso es el resultado de sus propias experiencias. Si sus experiencias, sus recuerdos, la llegan a concluir que en realidad este caballero nunca fue el superhéroe que usted esperó, que en realidad no quiere tener o no quiere restaurar una relación con él, es su decisión y una decisión sumamente personal. Y la que sea es la correcta porque nace desde su propia vivencia. Distinto a lo que está haciendo usted. Muy distinto a lo que está haciendo usted. Porque no sé si no tiene la capacidad de ver lo que está provocando, o si simplemente, y ojalá que no sea así, pero lamentablemente es la sensación que yo tengo, le da lo mismo. Durante 20 años se alejó de sus hijos. No le hablo de su exmujer, de sus hijos. No mantuvo relación con sus hijos. No se comunica con sus hijos. No tiene empatía de lo que sus hijos piensan o no piensan, quieren o no quieren. No sabía que su hija estaba estudiando. Y hoy aparece, 20 años después, después de esta ausencia, después de esta falta de apoyo económico, aparece y les va a quitar lo único que sus hijos han tenido durante estos 20 años. Una casa en la que centraron sus energías, su trabajo, su preocupación. Una casa que recibieron en muy malas condiciones y que hoy día la tienen preciosa. Ellos, no usted. O sea, usted desaparece hace 20 años de la vida y aparece 20 años después a despojarlos. A obligarlos a vender una casa para llevarse 3 millones de pesos. Durante 20 años yo no aparecí en toda la... En 20 años yo no aparecí en la casa. ¿De vez en cuando? No, es literal, caballero. Yo me voy a la casa, te desaparecieron un mes, una semana. ¿Dónde estaba y nadie sabía? No, no es el asunto, no es verlo. Si no es que el caballero durante 20 años se pasé por la barra del frente. Cuando yo me refiero que desapareció, me refiero a que no fue parte de la vida de sus hijos. Que usted no sabía lo que pasaba, lo que no pasaba, si estudiaba, si no estudiaba, si había que hacer un arreglo, si estaban enfermos. Eso es parte de la vida de alguien. Para lo demás, señor, pega una foto de su artista favorito y lo lleva a tío, pues. Pero si estaba ahí. Es que eso era muy mal de 20 años que no apareció. Así es, pues, 20 años. Tan, tan claro es que la pensión de alimento nunca se pagó. ¿Nunca pagaste la pensión? ¿Nunca la pagaste? Si no le basta con los dichos... Si no hayan salido los 10%, nadie ha pagado, pues. Ahí esto era la plata retenida. ¿Nunca hay pagado? Ahí está la libreta. ¿Nunca pagaste? Ya, no dejes. Es que deberí decir, deberí decir lo que sientes, así como yo te lo estoy diciendo a ti. Tenés que ser transparente. Tenés que decir las cosas. ¿Vamos a llegar a algún acuerdo con esto? ¿Qué acuerdo? La señora quiere la casa como compensación económica. Ese es el único acuerdo posible. Ya. Y mire, mire qué generosa la señora. Porque ella lo que está pidiendo es quedarse con el 50% que le hubiera correspondido a usted a título de compensación económica. Y a cambio de eso, le da la posibilidad a usted de optar a un divorcio cero costo. Eso es lo que... Pero es que lo que tú querías es plata. Plata, plata, plata. Porque tú soy... No, yo no necesito... Yo no quiero plata. Maravilloso. Entonces, ¿está de acuerdo con que la señora se quede con la casa 100% a título de compensación económica y usted obtiene su divorcio gratuitamente? Totalmente de acuerdo. Maravilloso. ¿Algo más que agregar, mi querida Marisol? No, creo que es mejor que no decir nada más. A veces. Gracias. Gracias. Van a ser citados por la producción de nuestro programa para firmar un acuerdo de divorcio de acuerdo a lo que establece la Ley de Matrimonio Civil donde se establece y se reitera la pensión de alimentos que el caballero tiene que pagar en favor de su hija Giselle hasta los 28 años. Y se establece que el 50% de los gananciales quedan en pago de la compensación económica pactada libre y espontáneamente entre las partes en favor de Doña Marcelina. Y con eso se da por terminado el matrimonio. Esa escritura pública firmada ante el notario va a ser presentada por nuestra abogada a los tribunales de familia y luego se les entregará copia de ello debido a la inscripción en el registro civil para que se dé por terminado el matrimonio y puedan contraer nuevo vínculo si así lo desearan. Y con esto cerramos la sesión. Todo lo que dijo, yo creo que el 50% puede ser verdad. Una batuda es de él. Una batuda es una cosa que, no sé. Una batuda es del terror porque al final todo lo que está construido ahí es gracias a mi mamá. Los valores que tenemos es gracias a mi mamá. Es que nunca estuve docente. Nunca estuve docente a los 20 años. Siempre estuve en la casa. Hace un par de meses atrás estuve con ella. Tiene argumentos para defenderse. Yo he visto cómo ella ha luchado por nosotros. Entonces, de que él venga a lavarse las manos, de que aquí y acá, no. No corresponde. Me molestó bastante la mentira. Por eso preferí, no, no, callar mejor y irme tranquilo. Último pago del bono marzo. ¿Sabes si fuiste beneficiado? En el servicio 007 saben eso y mucho más. Mira, súper fácil. 007, ¿le puedo ayudar? Sí, Ivola. ¿Tienes información del aporte familiar permanente? Con su root, revisamos en línea la última fecha del pago del ex bono marzo. Si no lo recibió aún, revisamos en línea si le corresponde el pago en este último grupo. Muchas gracias. La información al día de los bonos se pasó. Claro, porque en el servicio 007 estamos para responder. Maravilloso. Victoria quiere desalojar la casa herencia. Los arrendatarios que viven ahí los dejó viviendo su marido, fallecido. Muy buenas tardes ahora a la sesión. Doña Victoria y Doña María, bienvenidas ambas. Gracias. Igualmente. ¿Cuál es el caso de usted? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Más o menos. ¿Preocupada? Preocupada, enferma. Pero vamos a salir adelante. ¿Quién me cuenta cuál es la historia que las trae acá? Le cuento, señorita Carmen Gloria, que yo tengo una casa heredadera. Yo tengo una casa heredadera y somos tres herederos. ¿Herederos? Tres herederos. Yo soy vida. Ah, ya. ¿Era una casa de su cónyuge? Claro. Y mi marido tiene dos niñas con dos señoras. Entonces nosotros lo único que queremos es que me entreguen la casa, los arrendotarios, porque pagan 130 mil pesos, porque una es interior y la otra exterior. ¿Pagan 130 mil en total o cada uno paga 130 mil? Cada uno. Ya, o sea, 260 en total. Claro. Entonces yo me quedo con 130 y los demás se los doy a las niñas, como corretor. Sí. Ya, entonces yo cuando murió mi marido, él le hizo contrato. ¿A esta persona? Claro, a la gente. Pero yo no me metía en eso. No, yo. Eso es bueno saberlo, que el contrato, a menos que haya participado usted, si muere el arrendador, se termina el contrato. O sea, que no están obligadas a seguir con ese contrato. Pueden poner, es una causal de término del contrato de arriendo. Señor Carmen Gloria, cuando murió mi marido, yo fui a la casa. Bello. ¿Hace cuánto de eso? ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo de eso? ¿Cuándo falleció su marido? En el 2019. Ya, hace poquito. Ya, yo fui para allá, hablé con ella. ¿Con ella o con las dos personas? Hablé con las dos. Ya, con las dos arrendadoras. Sí. Pero yo andaba mal, mal de mi cabeza. Afectada seguramente. Bien, porque ella trabaja, la otra hija también trabaja. Ella es hija suya. Sí, es mi hija. Entonces, yo vine sola a Santiago. Todavía no estaba tan enferma como estoy ahora. Y vine sola y hablé con las dos. Pero, no sé, yo no sé dónde andaba mi cabeza. Que le dije yo que se quedaran nomás. Pero yo no reaccioné. Los que eran 130 mil pesos. Entonces, ya. Después. ¿Pero por qué encuentra poco los 130? Muy poco. O sea, dice, lo que falló en esas conversaciones es que usted debía haberle subido el arriendo. No. No. Cuando yo fui, yo le dije que se quedaran nomás. Pero después yo, cuando llegué a mi casa, yo empecé a... a pensar y a preocuparme. Y dije yo, no, pues no puede ser. Entonces, yo empecé a llamarlo. Y yo le dije que... yo necesitaba mi casa. Porque era mi casa. Y ella... O sea, quería terminar ese arriendo que se fueran y me entregaran la casa. Que entregaran la casa, claro. Seguimos en el año 2019. Claro. Ya. ¿Y qué le dijeron? Entonces, ella me dijo que sí, que iba a buscar, que no sabía dónde irse, que esto, que el otro. Ya. Después yo seguí llamando a por teléfono. Y resulta que yo un día hablé con el marido de ella. Con un serio. Y él como que me amenazó y me dijo, señora Victoria, me dijo, usted no venga a amenazarme a mí porque yo tengo santo en la corte. Ah, bueno, con usted no hablo nada más, no se habla más. Cambiaron teléfono. Esto hace como un año. Yo no supe más de ello. Y lo, bueno, y lo que realmente... Y el otro arrendatario no le respondió nunca. Con ellos no habló después. Sí, a ver, permiso. Sí. Señorita Carmen Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María. Y la verdad es que yo quiero ayudar a mi mamá. La idea, en realidad, es que ella quiere recuperar la casa para poderla vender porque encuentra que el arriendo es muy bajo. Entonces, el lugar que tiene la ubicación, la casa, está muy bien ubicada. Entonces, ellos no se quieren ir porque dicen que pagan, no van a encontrar una casa por 130 mil pesos en ninguna parte. Y se le ha llamado varias veces y cambian de teléfono. La única persona que nos responde es la persona de atrás. Ella es de Perú y dice que no han encontrado. Pero por lo menos responde. Sin embargo, los de adelante no responden nunca y cambian de teléfono. ¿Pero están pagando? Están pagando. ¿Y otra carta? Ya. Bueno. Sí. Y se les dio nueve meses y se les hizo una carta a ellos. ¿Esta carta? Esa carta. ¿Y quién es doña Roxana? La persona, la que hizo contrato con Fidel López, el marido de mi mamá. Usted me trae un contrato y ese contrato está firmado por don Sergio, no por doña Roxana. Sí, es que son dos casas en un terreno. ¿Y la otra casa a quién está arreglada? A Roxana, pero ella se fue a Perú y dejó otra familia que también es de Perú. Entonces, no es pertinente. Es súper importante que ustedes entiendan que el contrato de arriendo que firmó su cónyuge ya no es válido. Ese contrato terminó. Ese contrato ya no existe. Entonces, ellos hoy en estricto rigor, estas dos personas, vamos a llamarle Sergio y según los antecedentes que tengo yo acá, sería doña Nelvis y don Wilfredo, los otros arrendatarios. Exacto. Ya. Para que seamos parejos, entonces, don Sergio y don Wilfredo ya no están en calidad de arrendatarios en su casa. Ellos están en una situación precaria. Es decir, continúan ahí por mera tolerancia de los reales dueños de la propiedad, que son doña Victoria y las dos hijas de su cónyuge fallecido. Por paciencia a ustedes, solamente por eso están ahí. La forma de sacarlo no es poner término a un contrato de arriendo, menos aún, ya me lo voy a explicar, con esta carta. La forma de sacarlo sería a través de un juicio de precario. Cuando yo emito una carta para poner término a un contrato de arriendo, que es lo que ustedes querían hacer, esa carta está regulada en nuestra ley como debe ser. Debe ser una carta enviada ante notario y dirigida al arrendatario. Si doña Roxana ya no vive ahí, no es la arrendataria. Y además la carta, esta es una carta redactada por ustedes, que no tiene ninguna certificación de haber sido recibida o no por la contraparte. Es verdad. Ya, para que no cometamos esos errores. Nuestra periodista María Ignacia Lago fue en búsqueda de sus arrendatarios para ver qué tenían que decir. Veamos. Veamos. Buenas tardes, Genovea. Primero agradecerle por aceptarnos en su casa. Le quería preguntar primero, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Ocho meses. Más ocho años, cuatro meses más o menos. ¿Y usted está al día, paga arriendo, gastos comunes, servicios básicos? Sí, sí, todo, todo al día. Sí, arriendo, el agua, todo. Estamos todo al día. Jamás me han cortado la luz ni el agua. ¿Usted está con contrato de arriendo? Sí, mi esposo. Él tiene, está en nombre de él. Don Fidel, muy buena persona. Y él no, no, no tengo nada que decir, don Fidel. La señora nomás es la que no ha hecho la vida imposible. ¿Pero ahora la dueña quiere que ustedes se vayan de la casa? Sí, de nuevo, de nuevo, porque esta es como la cuarta vez que nos dicen que nos vamos. Nos dan unos meses, después dicen que los quedemos. Después nos dan otros meses y ahora al final de junio todo el año. Y ahora de nuevo nos pidió. Así que no entendemos, pues no sabemos qué hacer porque tampoco encontramos. En ese tiempo no hay dónde ir. Hemos buscado. Hasta en Rancagua hemos buscado para ver si nos vamos. La última vez que ella habló con nosotros, trató que éramos la basura de plata que le dábamos y que nosotros nos burlábamos de ellos y cuestiones. No, en ningún momento. En ningún momento no hemos burlado de nadie. No hemos encontrado nada más. ¿Usted quiere pedirle más tiempo? ¿Hasta cuándo ustedes se quieren quedar viviendo acá? En noviembre, por eso estábamos pensando. Pero si se puede antes, ahí vemos, avisamos. Pero pagando el mismo arriendo, los 130.000, los gastos comunes. Si nos suben mal, nunca nos ha dicho. Si nosotros los bajamos de acá, nos va a quedar ninguna deuda. Son dos casas, entonces reciben la plata de los dos arriendos. Entonces pensamos que estamos bien, ellas también las molestan, les dicen cosas. Y también viven mal. Le digo, ellos no pueden botarnos porque son unas personas adultas. ¿Dónde vamos a ir? Nos dan trabajo, no tenemos... Y si nadie los recoge en la calle, vamos a tener que vivir en la calle. En la casa de atrás vive Wilfredo López con su esposa. Al igual que Genoveva, están al día con el arriendo. Quisimos hablar con ellos, pero lamentablemente no accedieron a una entrevista. Ahí está. Es lamentable la situación que ocurre con las personas que tienen una dificultad para tener un techo donde vivir. Pero también tienen que entender que la actitud de querer quedarse a la fuerza en un lugar donde el dueño de la propiedad ya no quiere por la razón que sea, no es la forma, o sea, los particulares no tenemos la obligación de solventar o subsidiar las carencias que otros ciudadanos puedan tener. Esas podrán llegar a ser obligaciones del Estado, pero no de otro particular. Menos aún si estas imponen por la fuerza, como es en este caso. Aunque estén pagando, y eso tenga cuidado, doña Victoria, porque si usted sigue recibiendo este pago, en el fondo está expresando una voluntad. Y eso a veces se habla poco. El contrato de arriendo está calificado, según nuestra legislación, como un contrato consensual, que se perfecciona, o sea, existe, por el acuerdo de las partes. Si ambas partes están de acuerdo en la cosa arrendada y en el precio, hay un contrato. Aunque no exista materialmente un documento firmado, el problema va a ser la prueba en el tribunal, porque en ciertas obligaciones sobre cierto monto, la ley exige que la prueba sea escriturada. En este caso, va a tener que usar otros medios de prueba y va a tener también que probar el monto del arriendo, el tiempo del arriendo y una serie de circunstancias. Por lo engorroso de eso es que los abogados preferimos interponer una acción de precario y no un juicio de arriendo cuando no existe un contrato firmado entre las partes. Entonces, acá cualquiera de ustedes tres o un mandatario, es decir, alguien a quien ustedes le traen mandato suficiente, que generalmente es un abogado, puede representarlos en un juicio de precario y ponerle fin a esta situación pidiéndole a un tribunal que, probado que ustedes son los verdaderos dueños de la propiedad, y lo tienen, es aprueba porque tienen la tramitación de la posesión efectiva de su ex marido, el tribunal sea quien ordene el desalojo de esta propiedad y la restitución a los verdaderos dueños que son ustedes tres. Pero, ojo, conseguir aceptando los pagos, porque esa es una forma de decir que usted está de acuerdo en arrendarles la propiedad. Yo se lo comenté a mi mamá y le dije que si ella recibía es como que igual está permitiendo. O sea, yo decía que si no recibían era que estaba ya listo como para que se vayan. Entonces, ella siempre decía ya que ir a la caja vecina para ver si me depositaron. Entonces, en el fondo había como una cierta contradicción. Luego, chican y chican y chican y chican y chican, le dimos nueve meses que no pagaran para que ellos buscaran y se fueran. ¿Y efectivamente lo pagaron en esos nueve meses? Y siguieron pagando. Siguieron pagando. Siguieron pagando. Me mandaban por la cuenta Rú. Entonces yo, bueno, le decían, le decían nosotros con la niña, con las dos hijas de él, que lo único que necesito yo es que me entreguen en la casa y usted se fijó cómo está la casa. Sí. En muy mal estado. Pero también llevan muchísimo tiempo en la casa. Entonces, ahora a mí ella dijo que yo la había tratado mal, jamás, jamás en la vida. Porque yo no soy esa persona que ando, no, no, eso a mí no me gusta. Sí, es verdad, yo soy testigo de fe que mi mamá no ha tratado mal a nadie. Bueno, incluso se le llama y ellos cambian, sobre todo la señora Ginobea cambia teléfono. Pero la señorita de atrás, la señora, ella no, ella lo único que dice, no hemos encontrado. Por lo menos nosotros podemos, tal como escuchamos en el video, hacernos cargo de recordarle a las personas que tomaron el compromiso, la pareja que vimos en el video, de cumplir con la promesa de irse en noviembre. Le vamos a estar recordando hasta llegar a la fecha. Pero eso no implica que usted no pueda, paralelamente, que yo creo que es lo que debieran hacer, interponer una acción de precario en contra de todos ellos. De doña Ginobea, don Sergio, doña Nelvis y don Wilfredo. Para que un tribunal de la República les otorgue un plazo para hacer la restitución del inmueble a sus verdaderos dueños, que son doña Victoria y las dos hijas de su ex marido. Eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer, ese es el camino judicial para que usted pueda recuperar su casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y a nosotros vamos a hacer los contactos, porque ustedes, dependiendo de la municipalidad donde están, a ver si quieren recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial para que tome este caso y pueda ayudarlas en la tramitación frente a los tribunales civiles. Ya, una consulta. ¿Qué debe hacer ahora con el tema del arriendo? ¿Lo reciben o no lo reciben? No debiera recibir. No, porque si no ellos pueden... Después les explico, porque tampoco quiero poner los sobreavisos a ellos acá, pero en el programa, que hagan sus averiguaciones si quieren defenderse. Pero es mejor que no siga recibiendo el pago de asistencia, ya. Y ya hable con quien corresponda de la Corporación de Asistencia Judicial para iniciar el juicio de precario frente a los tribunales. Es la única forma. No hay otra. O sea, no. Esto no es un juicio de arriendo y tampoco se va a transformar en aquello por las dificultades que ya les expliqué. Tampoco tuvimos respuesta de las otras personas que están viviendo ahí, solo tenemos la respuesta de unos que dicen que se van en noviembre. Usted alcanza a tramitar un juicio y a lo mejor adelantar harto de aquí a noviembre. ¿Bien? Y con esto, cerramos la sesión. Como vimos, terminó el caso, pero rápidamente nuestro equipo de investigación se puso a trabajar para buscar una fórmula para poder garantizar los derechos legales de Doña Victoria. Es así que contactamos al municipio de Linares, quien también se sumó a esto para poder ayudarla. Vamos a ver lo que nos tienen que contar. Nosotros como municipalidad siempre estamos preocupados por el bienestar del adulto mayor y así es como la asesoramos y la acompañamos jurídicamente en todas sus situaciones. En este contexto, hemos recibido la solicitud de ayuda del programa de Carmen Gloria, por lo cual concurrí personalmente hasta el domicilio de la señora Victoria Pincheira, entregándole las orientaciones necesarias para que solucione su problema judicial que la queja y a su vez tomando contacto con la Corporación de Asistencia Judicial de la Comuna, donde radica el problema, para que continúe con su situación y prometiendo, como lo hacemos con todos los adultos mayores, seguir acompañándola en todo este proceso. Gracias por ver el video.